i como tal amigos como dice el título del vídeo guantes si o guantes no guantes siempre pero salió una charla de qué tipo de guante para que determinado trabajo no es cierto a mí me ven en mis vídeos yo siempre uso estos moteados de dogo pero cuando voy a soldar obviamente me pongo o los de esa o estos otros que son de descarne de baqueta un poco más fina para poder trabajar bien ahora qué pasa vamos a pasar a explicar por qué me decían esto no son correctos para el uso de la moladora me voy a poner uno y vamos a pasar a explicar mis fundamentos y yo ya me estuve asesorando con un licenciado en seguridad industrial para lo que dicen las recomendaciones y lo que hacen algunas empresas muy grandes del rubro lo que por ahí me decían es para este tipo de amoladoras no usar guantes moteados yo no veo por qué o sea la indicación sería no usar este tipo de guantes de tela para máquinas con cabezales rotativos que puedan producir atrapamiento ahora yo les pregunto una cosa un razonamiento las manos va una acá y otra acá ahora ahora pongo la cámara fija y les muestro lo que les decía una mano vaca la otra vaca en qué momento tu mano va a estar cerca de la parte que gira si vos haces esto estás haciendo algo mal tu mano nunca tiene que estar cerca del disco o lo que tenga puesto la amoladora el disco de flat de lo que sea para que te produzca un riesgo de atrapamiento igual estos guantes tienen la desventaja que las chispas se quedan en la parte del tramado y por ahí te queman pero usándolo comúnmente son muy fáciles de manejar tiene buen grip y para mí no me dificultan ahora les voy a mostrar de los otros ahora si queremos mayor protección podemos usar este tipo de guantes son un poco más duros podrían ser también de baqueta más fina y perfectamente lo podemos manejar inclusive estos a un eventual roce nos pueden proteger de un corte que sea un poco mucho o sea más leve de lo que sería si no llega a tocar un disco sin guantes el disco que yo veo peligroso para el atrapamiento es este al ser de cepillo de acero al tocar una tela ahora les muestro fíjense esto busca a engancharse no es cierto igual la parte de adentro tiene las las pelotitas de plástico que también protegen pero podría ser más peligrosos pero yo siempre recomiendo y uso y lo van a ver en mi vídeo como ustedes se fijan y saben siempre ocupo este tipo de guantes moteados que me dan mucha comodidad me protegen bastante las manos en el sentido de que no están expuestas a muchas cosas que en el trabajo te pueden lastimar o dañar ahora vamos a pasar a otras máquinas que si para mí tienen riesgo de usar este tipo de guantes acá tenemos un taladro que si tiene un cabezal rotatorio rotativo pero no tiene no veo dónde pueda enganchar en que son plásticos mira perfectamente donde roce es muy difícil ahora si ponemos una mecha sí ahora si ve ahí podemos tener riesgo de atrapamiento con el guante ahora volvemos a lo mismo que tiene que hacer mi mano acá nada o sea tenemos que cuidarnos está bien lo mismo podemos usar uno de cuero para que si llegamos a tener que rozar o sea que una viruta no nos enganche podemos usar el izquierdo de cuero el derecho nunca nos va a llegar un atrapamiento y también tiene que ver el tipo de mandril porque hay otros mandril hasta ladros viejos que ahora voy a mostrar que si te puede enganchar ven este tipo de mandril que si tiene metal y si puede enganchar si no tenemos cuidado ahí no porque yo lo agarro de la parte lisa pero acá si tenemos un poco más de riesgo de atrapamiento lo vuelvo a decir en este caso pueden usar de cuero de baqueta más fino para tener un buen agarre y proteger las manos esto en taladro vamos a pasar a lo que es una agujereadora de banco perforadora de banco y un torno ahora sí acá tenemos un torno acá sí sin guantes yo a veces lo hago uso guantes pero acá lo correcto lo más aconsejable es no usar guantes tenemos muchos lugares donde se puede enganchar y nos puede atrapar la mano de cuero no podríamos utilizar porque es muy incómodo así que en lo que es tornería manos sin guantes aunque repito yo a veces lo uso no es lo correcto yo siempre les digo aunque yo lo haga y lo vean ustedes a veces no es lo correcto siempre soy muy insistente en el tema de la seguridad antes de hacer este vídeo me asesoré con un licenciado de seguridad industrial aprovecho para mandarle un saludo muy grande a félix y un agradecimiento que me pasó un par de tips y de datos reglamentarios en este tipo no lo aconsejo igual que las agujereadoras que les voy a mostrar ahora porque acá tenemos mucha posibilidad de atrapamiento de que se nos enganche y nos lleve la mano y sería un accidente grave encima bien acá tenemos lo que es una agujereadora perforadora de banco lo mismo este mandril es peligroso aparte puede despedir este virutas virutas que se enganchen en el guante ven como quedan prendidas y la verdad que no es aconsejable sería mucho mejor uno de cuero y tener precaución como tengo una morsa yo para agarrar las cosas no agarrar con la mano la pieza que se puede girar y engancharnos y llevarnos la mano tenemos acá las poleas que están que están peligrosas y bueno tiene protector acá pero bueno siempre la mano o acá está la llave de encendido siempre tiene que tener precaución de que la mano esté lejos pero hay un riesgo mayor se entiende así que bueno eso en lo que es este guante ahora vamos a lo que es funciones de soldadura ahora si lo que van a hacer es un trabajo de soldadura los guantes que yo utilizo son guantes de soldador largos que me protegen toda la mano porque si usan el otro tipo los guantes moteados o de tela se van a quemar a cada rato y se va a quemar el guante se van a quemar la piel porque las chispas quedan prendidas entonces para esta función el indicado puede ser el de baqueta también puede ser indicado pero por ahí también se quema este grueso nos va a permitir una protección mayor a lo que son las extremidades siempre recuerden que las manos no tienen repuesto y bueno soy muy exigente en ese tema con mis alumnos y con todos o sea soy muy repetitivo pero es para que tomen conciencia bueno espero que se haya entendido el vídeo le mostré los guantes más comunes que uso yo les di mi opinión y lo que me ha dicho el licenciado en seguridad y bueno yo siempre recomiendo en la elección adecuada del guante para el trabajo que estamos haciendo siempre vuelvo a insistir las manos son fundamentales ya saben el accidente que tuve ya lo tiene en el vídeo después se los dejo ahí para que vean y te queda una secuela de por vida entonces preferible demorar un rato más y hacer el trabajo como responde para reducir el riesgo siempre digo esto no podemos tener riesgo cero de accidente porque estamos trabajando con máquinas estamos trabajando con elementos que nos pueden dañar pero si reducir bastante la posibilidad porque después vienen los arrepentimientos así que bueno gente espero que les sirva que se cuiden las manos y puedan trabajar siempre correctamente seguimos trabajando en otros proyectos nos vemos pronto un saludo grande no te olvides usa siempre todos los elementos de seguridad trabaja seguro